Hola amigos del Turco Accesorios, en este vídeo les voy a mostrar la batería para GoPro Hero 4 Black y Hero 4 Silver esta batería es genérica, es exactamente igual a la original, la capacidad es de 1600 mAh si la comparamos con la original que es de 1160 mAh, la batería genérica les va a durar un poquito más aquí vamos a hacer una prueba con la cámara GoPro Hero 4 entonces procedemos a instalarla de igual manera como se instala la original ahí hace su clic, cerramos la cámara, oprimimos y bueno, ya ahí tenemos nuestra cámara encendida todas las baterías originalmente traen un poquito de carga entonces cuando ustedes la reciban van a notar que su cámara tiene un poquito de carga lo ideal es que en las primeras dos cargas ustedes les hagan un ciclo de carga completa y descarga a su batería esto para qué? para alargar un poco su vida útil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!